Durante el encuentro se constató el excelente estado de las relaciones de amistad y colaboración existentes entre ambos gobiernos y pueblos. Castro y Sendik también abordaron diversos temas de la acontecencia internacional en la reunión, en la que participaron el vicepresidente primero Miguel Díaz Canel y el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez. Allí se habló del intercambio comercial entre ambos países. Uruguay exportó cerca de 30 millones de dólares hacia la isla el año pasado, según datos de Uruguay 21. Sendik sostuvo reuniones además de trabajo con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo, el canciller Rodríguez, el ministro interino de Comercio Exterior Antonio Carricarte y con el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Isla, José Ramón Balaguer.